El nombre de nuestro grupo de investigación es IDEAS, que viene de innovación docente aplicada a las escuelas de ingenierías. Y también pertenezco a Atmosem, que estudia la atmósfera y el medio ambiente. Nosotros llevamos años trabajando en estudiar las gotas, pero desde que nacen, digamos, hasta que caen en la tierra. Es decir, estudiamos tanto el crecimiento de las nubes, como luego la caída de las gotas y los tamaños y las velocidades que tienen al llegar a tierra. Y, por último, sobre todo hemos trabajado en erosión por salpicadura, que es un tipo de erosión específica que ocurre cuando las gotas chocan por primera vez en el suelo. Y, sobre todo, en zonas degradadas, como pueden ser zonas incendiadas o como pueden ser monumentos de patrimonio, tanto natural como cultural, pues pueden producir erosiones perjudiciales. Ejemplos cercanos podríamos encontrarlo en muchas cosas. Por ejemplo, cuando ha ocurrido un incendio, el incendio de Galicia, después ocurrieron unas lluvias que fueron muy intensas, con gotas con mucha energía cinética, y todos los ríos terminaron con un montón de suelo arrastrado por culpa de eso. Se podría haber evitado si hubiéramos tenido estudios sobre las gotas que se iban a prever y si hubieran puesto medidas en aquellos puntos de más riesgo para evitar la pérdida de ese suelo que terminó en el mar. En Expociencia vamos a intentar hablar sobre distintas metodologías que existen para la determinación de las gotas. Vamos a hablar desde los primeros pasos que hicieron los investigadores, que consistían en papeles tintados y en utilización de harina para medir las gotas, hasta la tecnología que utilizamos actualmente, que es aparatos como los disdrómetros, los pluviómetros. También vamos a utilizar cámaras de vídeo de alta velocidad para poder medir las gotas y para poder determinar su velocidad. y otros sistemas que ya hablaremos. ¿Quieres saber más? Te vemos en Expociencia.